Una nueva audiencia por el conflicto de Basali, ¿en qué términos se ha discutido y a qué conclusiones se llevó? Bueno, un poco, ustedes saben que veníamos con un conflicto, la semana pasada hubo algunos acuerdos que se han materializado y formalizado hoy, que contemplan que los trabajadores tengan un cronograma de pago a partir del cual se van a ir percibiendo los salarios impagos que motivaran el conflicto. También se contempla un aporte de la provincia, traer un subsidio de 5.000 pesos por cada trabajador. Y también dentro de ese contexto, a partir de que se retoma la actividad, algunos compromisos en cuanto a la actividad concreta, producción de maquinarias buenas que están para la venta, también se contempla la intervención de la provincia a través, y esto hay que aclarar, un mecanismo de asesoramiento y asistencia técnica, tanto la provincia tiene una dirección de asistencia técnica al Ministerio de Producción que puede prestar un valioso asesoramiento en estas situaciones. Esto ha sido consentido por la empresa, obviamente eso va a ser en coordinación con la representación gremial, de modo tal que hay un plan de trabajo donde se suman los esfuerzos de todos los actores para que la empresa salga adelante, consolide y pueda, bueno, obviamente satisfacer los salarios de los trabajadores. Así que tenemos muchas expectativas. Cabe aclarar que la provincia, como decía, va a ser una asistencia técnica, no se implica una intervención en cuanto a separación o interferencia en las facultades propias que tienen quienes son los titulares de la empresa, pero sí un marco de colaboración y trabajo en conjunto con los titulares de la empresa, la representación gremial y esta dirección de la provincia como para contribuir a, bueno, a que la empresa salga adelante. Bueno, y será también como una especie de control, ¿no?, en esa intervención de la provincia. La provincia obviamente hace todo un monitoreo, un asesoramiento, esto va a obviamente tener por parte de la empresa toda la información como para poder llevar adelante esa tarea y se van a ir monitoreando los avances que se puedan dar, digamos, pero obviamente la gestión y el control de la misma siguen en cabeza de los titulares. ¿Se va a poder saber cuántas máquinas se venden? ¿Se va a poder saber cuántas máquinas están en stock? ¿Se va a poder hacer ese control? Sí, totalmente. Lo más importante de todo esto es que nosotros como provincia podamos acompañar en un plan de negocios donde podamos también ayudar a crear herramientas financieras para que la empresa sea más fácil poder vender las máquinas, donde podamos a través de Santa Fe Global, que es la agencia de inversiones, armar un plan de negocios internacional para salir a generar aperturas a nuevos mercados, mercados emergentes. Nosotros venimos trabajando mucho con lo que es el mercado sudafricano, pero tampoco hay que olvidarse que puede haber un mercado floreciente en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, donde se pueden entrar con productos de menor tecnología, pero sí siendo bien competitivo en precio. También ver la posibilidad de ir ganando competitividad a través de la dirección de asistencia técnica, nosotros en la DAT tenemos un grupo de ingenieros que pueden ayudar, tanto en materia de innovación como en materia de incorporación de nuevas tecnologías, que toda esa suma de factores, más parte de management de administración propia, se le puede ir dando un marco de mejor competitividad a la compañía. Para el gremio, ¿cuál es el saldo, la evaluación de esta audiencia? Bueno, muy positivo, tal cual lo habíamos anunciado la semana pasada, el Secretario General Diego Romero lo había manifestado. Nosotros estamos fundamentalmente orgullosos de haber dado un paso trascendental en la vida relacional gremial de los trabajadores, porque consideramos que medidas como las que hoy consintió la empresa, en la época que nos trata, son contracíclicas a las medidas que se adoptan a nivel nacional. Acá nosotros lo que requeríamos es que la política y todo el arco político intervenga en situaciones como la que estábamos necesitando. Y creemos que la participación activa, en este caso de la provincia de Santa Fe, es lo que ameritaba esta situación y era la puerta de salida a una solución que no veíamos de otra manera. Entonces nosotros consideramos que esto que es inédito, es una reivindicación gremial, fundamentalmente de la lucha de los trabajadores, que no solamente iban por detrás del plato de comida que le estaba faltando, sino que prosperaban por la continuidad del establecimiento. ¿Hoy por hoy la empresa se puso al día con lo que adeudaba la semana pasada? No, no. Lo que hizo la empresa fue, no les obliga a empezar a cumplir la semana pasada el cronograma que se había comprometido y ratificar en el acta el cronograma de pago que se había esbozado en su momento y que se había incumplido. Creo que hay que pensar, dar vuelta de página, arrancar de cero, obviamente cancelándose las deudas con el compromiso que se asumió, pero bueno, reitero, la presencia de la provincia es una garantía para los trabajadores y por eso se puso en el acta que también va a haber un intercambio de los funcionarios que actúen a manera de asesoramiento con el gremio interviniente y por eso lo hemos dicho siempre, estaba lo urgente y lo importante, lo urgente que los trabajadores y su familia coman. Lo importante es desarrollar políticas que hagan sostenible la empresa. Fue una reunión muy positiva que quedó rubricada con la firma de este acuerdo en el cual participa la provincia, participa el gremio en representación de sus trabajadores, participa el municipio, nuestros legisladores. La verdad que bueno, contento y esperemos que esto siga el rumbo que todos queremos, tenemos que resaltar también un poco lo que tiene que ver la participación de la política en esto, esta reunión que hemos convocado la semana pasada, el día viernes, la otra semana en el Ministerio de Producción donde estuvo todo el arco político de la ciudad y la región, fue un claro mensaje que se dio a la ciudadanía de cuándo la política tiene que hacerse cargo de los problemas y solucionarlo y bueno, hemos avanzado y mucho. Ahora también con este aporte que ha hecho la provincia, es resaltar la contribución que el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de su gobernador y sus ministros hacen a la ciudad de firma, no solamente en obras sino también en lo social, que ha sido muy importante este dinero que va a llegar a la municipalidad y que la municipalidad se lo va a transferir a la cuenta de cada trabajador a partir de la semana que viene. También tenemos que destacar y esperar a ver qué respuesta tenemos la Nación en esto, porque siempre dicen que la provincia y la Nación, en este caso la provincia ya contribuyó con un aporte muy importante a cada trabajador y bueno, estamos esperando ahora la respuesta de la Nación en lo que respecta a ver de qué manera se pueden reflotar el tema de los REPRO, algún tipo de acompañamiento también del gobierno nacional, no solamente hacia los trabajadores sino también pensando, como decía el doctor Serra, en lo que respecta a la viabilidad de la empresa, que es lo que todos queremos. En la reunión que se hizo el otro día, que es donde participaron legisladores nacionales afines al gobierno nacional, ¿hubo algún tipo de compromiso? Porque se mencionó, por ejemplo, por parte del diputado Núñez el tema de los REPRO, ¿hubo algún avance? Estuve en contacto casualmente el fin de semana con el diputado Núñez, me comentó que nosotros el trabajo que teníamos que hacer desde la empresa y desde la municipalidad, para primera vez que toda la información le ha llegado ya al gobierno nacional y bueno, ahora están ellos trabajando con el Ministro de Trabajo Triaca y el Ministro de Producción Cabrera para ver de qué manera implementan esto. En principio no tenemos nada confirmado todavía, lo que sí tenemos confirmado es que están trabajando para ver si esto puede aparecer lo antes posible y de esa manera generan un alivio a los trabajadores y por otro lado también a la empresa en meses que son complicados, porque termina la cosecha, son meses donde históricamente se produce una caída en las ventas de cosechadores y tenemos que ver de qué manera buscar los fondos para poder solventar esa situación y también destacar el acompañamiento que vamos a tener en la provincia a partir de mañana, donde el Secretario de Industria, Pietro Paolo, va a estar en Firmat, ya acompañando a los dueños de la empresa y interiorizando un poco la situación para ver de qué manera en este periodo que se nos avecina, generar alguna alternativa de producción o algún tipo de reestructuración en la FAP productiva que nos permita a nosotros, a la empresa, por un lado ser sustentable y por otro lado seguir manteniendo y fortaleciendo día a día las fuentes de trabajo. Diego, la empresa ha tenido varios intermiertos a lo largo del conflicto laboral en base a las expectativas tienen y qué cambia a partir de este acuerdo. Bueno, las expectativas son las mejores, entendiendo que todo el arco político acompañó esta negociación, entendemos que la decisión del Intendente de Firmat a convocar a todo el arco político para poder destrabar este conflicto fue acertada, lo felicitamos y se lo agradecemos tanto al Intendente como al Ministro Genesini, al señor Pietro Paolo que vino a acompañar también para destrabar este conflicto y seguir adelante, aportamos la continuidad de la empresa, queremos que la empresa continúe porque es uno de los pulmones de la economía del pueblo y bueno, apostar a que la empresa pueda cumplir con lo que firmó ahora hace unos instantes y poder seguir adelante avanzando. Los compañeros quieren trabajar e irse a sus casas tranquilos, nadie quiere estar haciendo la medida de fuerza, cortar una ruta donde molestamos a la sociedad, pero lamentablemente no nos quedaba otra, esperemos que dentro de un tiempo estemos festejando que la empresa ha diversificado el producto y están bien y no estar llorando que los compañeros no cobren su salario.